¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien, en este video va a estar la tiranosaurio Doe, solamente que hay un pequeñito detalle, y es que no tengo a la tiranosaurio en nivel 40, sé que no es tanta diferencia porque simplemente va a tener ese brillo, ¿no? Pero pues, no se va a poder tener todo su poder en estos momentos, pero en unos días, unos pocos días por así decirlo, va a aparecer su evento especial, y de ahí, ahí voy a tener todo su poder, bueno, su máximo poder, y también voy a colocarla junto con los otros dos tiranosaurios, el tiranosaurio Doe y la tiranosaurio Rexy. Solamente que me gustaría que, en sugerencias de los comentarios, dijeran en qué orden les gustaría que estuvieran estos tres dinosaurios, quizá primero Rexy, luego Bug, y luego Doe, o Bug, Rexy, y Doe, o Doe, Bug, y Rexy, bueno, ustedes deciden, si no, yo voy a decidir. Y aprovecho por enviar enormes saludos a Ángel Vergara, muchas gracias por tu sugerencia. Y ahora sí, vamos a estar fusionando para que llegue a un poderoso nivel, a nivel 20. Bueno, me gustaría subirla a nivel 30, pero no tendría con quién colocarla, porque por ahora está reservada para los dos tiranosaurios, pero necesito que este dinosaurio esté en su máximo poder. Pero solamente me falta uno, uno para poderlo subirlo a nivel 40. A la tiranosaurio Doe, a los otros dos ya los tengo en nivel 40, así que no hay tanto problema. El problema es este dinosaurio. Así que por ahora va a estar los tres en nivel 20. Ah, sí, quiero hacerles una aclaración. Tengo dos cuentas. Una cuenta con trucos, que es exactamente la que están viendo. Que más que nada la estoy ocupando para mostrarles los nuevos dinosaurios, y también los dinosaurios de torneo. En donde puedo mostrarles su máximo poder que pueden obtener. Y también tengo una cuenta humilde. En esa cuenta la ocupo para eventos, también la ocupo para uno que otro consejo. Y además, también participo en los torneos. Solamente que, aunque tengo más dinosaurios, me tardo demasiado en incubarlos. Y es por eso que aún así tengo la otra cuenta con trucos. Llegó el momento de la batalla. La sangre y la destrucción. Muérete. Ah, sí, en poquito en poquito. Lo voy destruyendo. No te tengo miedo, si quieres atacame. Vamos, atacame. Sigo viva. Sigo viva. Y tú muerto. ¡Pam! Vamos al siguiente. Vamos, vamos. Imagino que estás en un dilema, porque no sabes si me protegí o no. Pero aún así, requieres de dos puntos certeros para poder destruirme. Ah, solamente atacaste con eso. Ah, te dejaré vivir o te destruyo de una vez. No, mejor te destruyo de una vez. Ahora falta el último, pero debo de juntar mis ocho puntos. Aunque no entiendo para qué. Porque de todas formas, ni siquiera va a tener una animación distinta. No lo hicieron con Bug. No lo van a hacer con Doe. Lo más seguro. Ya hará mucho que me sobreviviera. Hubiera estado mucho mejor que les hubieran puesto una distinta animación. Tanto a Rexy, a... A Bug y a Doe. Hubiera estado súper eso. Pero no lo hicieron. Solamente queda en Junior. Bueno, solamente si sí lo colocan. Porque son capaces de no colocarlo. Pero no se los voy a perdonar si no lo hacen. A ver, una pequeña esperanza de que... No, es la misma animación. ¡Pum! ¡Pum! Sí, me decepcionó. Que no pusieran una distinta animación. Hubiera sido sorprendente. Bueno, mi nivel ideal en este... Por ahora, sería nivel 30. Bueno, no es como que un nivel ideal, por así decirlo. Simplemente que es loco lo que me conformaría en mi cuenta humilde. Ya que en nivel 20 no me serviría en muchas batallas. Bueno, no en torneos. Muy bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima!